Hola a todas guapas, como ni nos vemos ni nos hablamos de viva voz, he preferido mandaros un mensaje de voz que parece un poco más cálido. Acabo de llegar al hospital, bueno, acabo de venir del hospital de trabajar y bueno, quiero contaros a todas que la situación es bastante buena en Santander. Tenemos cuatro casos en la UBI, uno es un trasplantado, un sinvergüenza que se largó de Vitoria sabiendo que daba positivo y se vino aquí, que está creando montones de problemas en la UBI, pero bueno, afortunadamente es una excepción. Y en total hay cuatro pacientes en cuidados intensivos, ninguno aparentemente está en grave peligro, el personal es más que suficiente e incluso sobra. La información que os estoy dando es ahora mismo del jefe de la guardia de la UBI, o sea que es rigurosamente cierta. El que está hoy de guardia es el coordinador de trasplantes y la información es de primera mano. Entonces en Santander el número de infectados es bastante bajo relativamente, el hospital está muy tranquilo dentro de que hay gran escasez de material, eso sí que es un hecho. Pero por lo menos la UBI general está con bastante pocos pacientes porque como la gente no sale de casa tampoco coge neumonías por otra causa. Las cirugías se han reducido, solo se hace lo oncológico y lo urgente. Entonces digamos que el hospital está casi pues como un domingo si no fuera por los afectados que tenemos por coronavirus. Entonces yo creo que eso da una cierta tranquilidad y sobre todo al personal porque yo cada día que voy, voy muertita de miedo porque no sé si me van a mandar a algún sitio de riesgo. Eso afortunadamente nos están respetando, pero también es cierto que es que no se está dando la necesidad de que haya que cubrir en áreas. Así que bueno chicas, seguiremos en casa y tranquilas. Un beso para todas. Un beso para todas.